Si usted fuiste, te voy a extrañar mucho, pero se te va a gustar mejor en tu casa que acá. Vamos, yo no quiero ir a comer, yo me voy a desmaquillar, o sea, no quiero comer, no quiero verle la cara a nadie, no quiero nada. No te desmaquilles todavía porque ahora me llaman al confe. Igual no voy a decir nada, voy a decir tres palabras de mierda. Fuerte. No me olvides, observo y callo. Si hubiese que es difícil lo de Sebas, lo de Nati, obviamente, y que tiene que estar pasando muchas cosas por tu cabeza, pero lo que hablamos el otro día, este es el momento para volver. Así que como ustedes me aconsejaron a mí, no te decaigas con este momento. Mantén la cabeza firme por esas personas que hoy salieron. Uff, que tengo ochenta cosas y que no me entiendes. Que no me entiendes. Tengo ochenta cosas y que no te decaigas por eso. Tengo ochenta cosas y que no me entiendes. O sea, es que en realidad, estoy feliz por Sebas. Estoy feliz de que no esté aquí. Pero él no es para él. Y no, Karen, me entiendes. Porque estoy así también. Y sé que Sebas también es su casa. Me entiende. No ves. Vamos a acabar las cosas de Sebastián. Tranquila. Tranquila, Dianeta. Listo.